¡Eso! ¡Ok, ok, ok! ¡Sí! Señoras y señores, una vez más, aquí en Radio Viva, después de unos meses con ella, con la rubia más bella del mundo. ¡Rubia, dímelo todo, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Qué bien encontrarte aquí! Gracias por la mentira de la belleza, pero siempre se te agradece los cumplimientos, los cumplidos, hacen grande placer. No es tanto que no nos vemos, es tantísimo. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo sin entrar en Radio Viva? Yo no sé, alguien estaba enfermo, el más viejo de los dos. ¡No, lo que pasa era que nuestra maravillosa rubia, para que todo el mundo lo sope, estuvo un poquito mala. ¡Asmática! ¡Asmática! Entonces, no podíamos hacer la transmisión, porque cuando yo le hacía una pregunta ahí hablaba... ¡Yiii! ¡Yiii! ...que parecía una pornostar. ¡No! Pero no importa, ya estás bien, ¿verdad? No, no me voy a respirar, pero ya estoy bien, estoy viendo aquí en directa de nuestra página de Facebook, Animación Viva, Argentiero Giusi, que dice amici per siempre. Per voi, amici del Viva, grazie cara, e anche Alessio Anzuini, che lo salutiamo con tutto il cuore, Animación Viva, amico spara siempre. Checco Francesco Chicco, che ho scoperto che è livornese come me, quindi diciamo... Livorno, intelligente, deve essere una persona molto intelligente, molto simpatica e molto bella, perché a Livorno c'è l'aria buona, se è tutti belli. Ciao, Animación Viva, voi al caldo e noi al freddo. Cavoli, guarda Francesco, se tu sapessi, fa un caldo becco oggi, veramente, siamo sotto una cappa di affa, e quindi un po' invidiamo il freschettino italiano, anche sappiamo che siete sommersi nella neve. Che peccato quell'italiano, adesso avete un freddo allucinante. Freddo poi, amico. E' visto le foto, è incredibile. Però bello, todo blanco, todo nieve, todo romantico. Che te dà, che prendete, la nieve o il sole? Il sole. Eh, signori e signori, che alegria, di verrà, otra vez más, siamo qui. De verrà, sono molto contenta di essere qui contigo di nuovo, e tantissime cose che volevo dire, si mi hanno olvidato tutte. No, claro, abbiamo moltissime cose che raccontate. Vamos a salutare a Maria? No, però salutala, salutala. Hola Maria, che tal, amici? Mi mancate molto, besos, e che frio, anche a Napoli, Maria di Napoli. Poi, io per la Napoli. Andrea Rovito, cari amici lontani, lui ci scrive da Catania, se non sbaglio, grazie, siete per me e per il mio cuore, come quel raggio di sole che entra dalla finestra socchiusa ed illumina la stanza. Non vi dimenticherò e non mesterò mai di pensarvi, siete i migliori, grazie, sei un poeta. Concordo sul raggio di sole, esatto, dice Chiara, che illumina le giornate, bella descrizione, grazie mille. Poi c'è la bellissima figlia di Tiziana Marciante, Tizzi, complimenti, è una figlia bellissima. E poi abbiamo Roberto Borivello, Roberto, nostro amico dello Slocos, che sono tornati alla grande con il loro video di Aisiocepeco, con quanti milioni di visualizzazioni, con la unica e originale coreografia del ballo. Complimentissimi e grazie per aver condiviso il vostro video. E cobrava, complimenti, signori e signori, si vamos tambien, Patricia, que te pareces si decimos las actividades que tenemos, si están llegando, una fecha muy especial para todos, para ti más, Patricia, para todos los enamorados de la vida, el 14 de febrero, San Valentino. Hola, tengo como 20, 22 años que nadie me regala nada en el Día de San Valentino. Ni un anillo de diamantes. Ni un anillo de diamantes. Y como que aquí en la República Dominicana no solo se celebra el Día del Amor, sino también el Día de la Amistad, Willy, ya tú sabes. Mi amor. Estoy esperando mi gado, mi regalucho. No sé, una sorpresa. Una sorpresa que te gustan. Los diamantes, las flores. O tú eres una mujer que te conforma con cualquier cosa. Te quiero algo hecho con el corazón, no me importa el diamante. Con la Mastercard. Platinum. Platinum. No te preocupes, que aunque sea un chocolate te voy a regalar. Eso quiero. Que no te puedes quejar que te di chocolate. No, me diste chocolate como por un tubo y te digo la verdad que yo lo necesitaba. Sí, dicen que la persona que necesita chocolate necesita o sexo o amor. Tengo ambas cosas. Bueno, señores, estamos programando ya el programa de ahora, del 14 de febrero. Vamos a tener una actividad fantástica. Vamos a hacer el matrimonio en la playa simbólicamente. Para aquellas personas que desean renovar los votos, estaremos el 14 de febrero. Con anillos, promesas, cura y todo. Con cura que llega de San Solomito simbólicamente. O Judicia de Pache. Y llegarán personajes del amor, llegarán personajes muy simpáticos a la playa que van a representar esos personajes que siempre tienen una historia de amor. Tenemos al Cupido. Tenemos el Cupido en vivo. Tenemos las parejas famosas del mundo del cinema y de la historia. Exactamente, señores, señores. Eso será para el 14 de febrero. ¿Eso será de día o de noche? No, va a ser en la mañana, vamos a tener muchas sorpresas. Y en la noche, Patricia, vamos a tener la gran fiesta de San Valentín. ¡Guau! Para aquellas personas que aman, aquellas personas que son federo, aquellas personas que son cornutas, que como yo. Aquí hay para todos. Para todos, es una fiesta que la vamos a hacer. Lo lindo de mí es esto, que para los gustos se hicieron los colores. Y muchos colores. Bueno, y aparte, este es un mes muy especial, Patricia. También es el... Claro, porque tú desde después, justo después de San Valentín, llega el carnaval. Carnaval de la República Dominicana. Semana súper especial. Una semana, vamos a realizar, Pati, una semana completamente de carnaval. Iniciaremos con los carnavales más famosos de toda Latinoamericana y del mundo. Representada por el staff de animación, ya tú sabes. Una semana y vamos a concluir la semana, el domingo 27 de febrero, día de la independencia dominicana. Con un maravilloso día al estilo dominicano. Y una noche fantástica llena de lentejuelas, payet y plumas. Que nunca pueden faltar en Viva Dominicos. En una maravillosa gara de carnaval al estilo dominico con nuestra maravillosa reina del carnaval. ¿Y todo el mundo con careta? Todos los invitados, todos nuestros maravillosos huéspedes. Qué linda es esta fiesta de caretas, de misterio, ¿no? Esta fiesta que tú vas y te pones una careta y nadie sabe quién tú eres. Bueno, esa es una... No será así exactamente. Eso es de una película que tú la viste, pero... No, no la entendí, pero la vi. Sí, que estaba... Ice White Shot, con Tom Cruise y su esposa. Nunca entendí este. Bueno, sí, señores, vamos a tener la fiesta del carnaval. Los clientes van a participar, le vamos a entregar material para que participen en nuestra maravillosa fiesta. Porque va a ser una fiesta increíble. Y más, que vamos a conmemorar el 27 de febrero, nuestra bellísima independencia dominicana. Pues esto me parece ya mucho para haber vuelto aquí con nuestros huéspedes, con nuestros amigos para siempre. Mucha información para hoy. ¿Qué tal, Willis? Y si celebramos los cumpleaños y hacemos una breve pausa. Ok, claro que sí. Señores y señores, volvemos en breve. Vamos a seguir con los cumpleaños. Exactamente, hoy tenemos a 14, 15 personas que cumplen. Y la vamos a felicitar. Desde que se abran, yo lo anuncio. Está bien. Señores y señores, lo vamos a dejar con esta maravillosa canción del amor. Una canción como motivo de 14 de febrero. Gracias que tenemos a nuestro maravilloso DJ Daniel. Señores y señores, después de esta canción tan romántica, ¿qué dice? Voy con los cumpleaños. Volvemos. Antes de la canción romántica, volvemos después. No, no, después, después, después. Ok, volvemos después, vamos con la canción romántica dedicada a todos los enamorados. Y a los cornutos. Y un beso en vivo para todos. Ay, qué romántica. Gracias. ¡Gracias. 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 Que linda esta canción Daniel, me emocionaste. Pues vamos con lo cumpleaños, acompañado con la música de Stevie Wonder, naturalmente. Tenemos a Saethi, Monica. Tanti auguri, Monica. Feliz cumpleaños. Gabriela Privitera, feliz cumpleaños, Daniela Franco, Dora Adolorata, Eduard Emanuel, Evelyn Rodríguez, Filippo Giorgi, Jessica Bonzi, Ilaria Pellegrini, Jason Lin, Manu Colavitti, Melissa Adragna, Nicola Caranate, Saethi Monica, Yannick Crickboom. Bueno, felicidades de parte de todos nosotros. Felicidades a todos. Y de todos los chicos de animación. Buen cumpleaños. Y nada, los saludamos ahora de verdad, Willy. Ahora sí, nos vamos a tener que despedir, señores y señores. Será para la próxima transmisión que será muy pronto para seguir hablando de nuestro radio viva y de todos los chicos de animación, de lo que está pasando y lo que debe pasar. Y como que estamos cerca de San Valentín, mucho amor para todos. Los queremos muchísimo. Lo queremos mucho, señores y señores, nos despedimos aquí con ella, con la rubia más bella del mundo, que está más guapa que hoy. No sé si es porque el día de San Valentín está llegando, pero hoy tiene una luz, una sonrisa en los ojos, fantástica. Señores y señores, le habla al figo del vilayo y ella, la mujer más bella del mundo, la rubia. Chao, y nuestro amigo Daniel, chao.